Viajamos al norte del departamento de San Miguel hasta San Luis de la Reina, ubicado a 98 kilómetros aproximadamente de la capital salvadoreña. Es un lugar tranquilo y con el cálido clima que caracteriza el oriente del país. En su parque central destaca su hermosa parroquia, la cual resguarda al patrono San Luis Rey de Francia, a quien en el mes de agosto le celebran sus fiestas. Este municipio cuenta con el rubro de la ganadería y la agricultura. Don Cristóbal nos comenta un poco sobre su trabajo. Unos 30 años de estar luchando con una o dos, tres, cuatro vaquitas. Y inició pues con las ganas de leer, siquiera la leche del consumo, para el consumo. Y ya esto me ha ido gustando. Y no es para sostener, como dicen tanto, pero bastante ayuda para el hogar. Aquí en el municipio casi lo más, porque aquí es sacando el poquito de cuajada. A veces que en el mismo rato que se ha salpretado, en el mismo rato a veces que vienen clientes a comprarla y se la llevan. Así que aquí se destruye todo, ya no hay necesidad de sacarlo a otro lado. En la casa de Don Cristóbal también se elabora la cuajada. Su esposa es quien se encarga de la elaboración diaria de este manjar que a muchos nos encanta. Al visitar las calles del centro del pueblo, encontramos el Mercado Municipal, donde usted podrá encontrar diferentes tipos de gastronomía y antojitos. Y muy cerca de él puede visitar a Don Pedro Guevara, un comerciante que tiene a la venta productos como hamacas, atarrayas, herramientas y más. Este negocio apenas tiene 15 años, andamos por el 2005. Y bueno, aquí se les ofrece piedras de afilar, limas, machetes, morales, matatas, sombreros, lazos, jipetates. El sombrero, una parte viene aquí de San Salvador, del de Palma, el otro es mexicano. Es traído desde México, claro, vienen unos proveedores, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos ubicados, esperando que vengan los clientes, amigos que nos visitan del extranjero, los paisanos que están por allá. Aquí los esperamos, esperando que nos visiten cuando se acerquen por acá. San Luis de la Reina también posee sitios para el entretenimiento de las familias. Uno de ellos es su cancha municipal, ideal para un fin de semana deportivo. También posee un hermoso río conocido como el Tamarindo. Pasa por el municipio y puede disfrutar de sus bellos paisajes y tranquilas aguas en el Cantón Ostucal. En el municipio de San Luis de la Reina podemos encontrar el mercado municipal, un centro comercial donde podemos encontrar platos típicos, ¿verdad? También, periódicamente, hacemos un festival de emprendedores cada 15 días para incentivar a la economía local, a los pequeños comerciantes. También tenemos el parque municipal, ¿verdad? Muy moderno, que pueden visitar. La invitación es para que todos los ciudadanos, ciudadanas, que nos están viendo a través de este medio de comunicación, ya sea en El Salvador o en el extranjero, puedan venir a nuestro municipio a disfrutar de nuestro contexto, de nuestro ambiente, ¿verdad? De nuestra gente, ¿verdad? Somos un municipio potencialmente turista, donde usted también, alguien que quiera invertir en el municipio, lo puede hacer como alcaldía municipal, aperturamos las puertas del municipio para que toda aquella persona que quiera coadyuvar, ¿verdad? Y articular esfuerzos para sacar el municipio de adelante, pues sea bienvenido. Y esto es una pequeña parte de lo que este lindo municipio tiene para ofrecernos. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!